Para este viernes se pronostican temperaturas máximas de entre los 32 grados y 36 grados en Yucatán, mientras que para Mérida se estiman valores durante el día de los 34 grados a 36 grados, informa el OJP de la Conagua. Nubosidad asociada por el paso de la onda tropical 41, ya disipada, y el establecimiento de una vaguada favorecerían esta tarde de chubascos a tormentas fuertes en el oriente, centro y sur del estado. Para el noroeste de la entidad, y Mérida no se descarta la presencia de chubascos dispersos por la tarde. Se esperan vientos de componente este de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta los 40 kilómetros por hora en la zona costera de la entidad. Dominarán las condiciones de cielo de parcialmente nublado a medio nublado a lo largo del día. Mérida no se descarta la presencia de chubascos dispersos por la tarde.